Actualmente, la UCR cuenta con 58 carreras acreditadas o reacreditadas y seis procesos en marcha, lo cual ha sido posible gracias al apoyo del Centro de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia. El Centro de Evaluación Académica, sea más conocido en nuestra comunidad universitaria, tiene por competencia acompañar a las unidades académicas en los procesos de autoavaluación con fines de acreditación o reacreditación o certificación institucional y también acompañarles en los procesos de desarrollo curricular. Cualquier tipo de modificaciones en los planes de estudio, pues el CEA da la asesoría. Cada vez más escuelas y facultades se inclinan a certificarse con distintas agencias como los ONCINAES o la Agencia Canadiense de Acreditación de Programas en Ingeniería. En el caso de las sedes regionales, 19 carreras ya se han sometido a estos procesos. Debido a la pandemia, tanto el CEA como las unidades académicas debieron adaptarse a la virtualidad para continuar con los distintos trámites vigentes. Es un esfuerzo importante y en donde tienen que estar involucrados todos, estudiantes, docentes, administrativos, directores, autoridades, empleadores incluso. Entonces, es hacer una gran logística, una gran organización que permita obtener las voces de todas estas poblaciones para poder dar cuenta lo más fielmente posible de cuál es la realidad o el estado de una carrera en específico. En mayo del 2020, una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa solicitó a las universidades públicas la acreditación de una serie de carreras, unas para el 2025 y otras para el 2032. Bajo este escenario, la UCR tendría que acreditar cerca de 40 en distintas sedes y recintos, lo que implicaría una gran inversión en diversos ámbitos. Tiempos de profesores, estamos haciendo laboratorios, equipamiento, incluso hay carreras digamos que tienen que pagar bases de datos específicas, suscripciones, entonces todo esto tiene pues un alto, visualizándolo de manera integral, tiene un altísimo costo para la institución, porque no solamente acreditarse, es mantener la acreditación. ¡Gracias!